La clave de la semana de Mundo 360, según Jorge Tayana. La clave de la semana es la aprobación del paquete de ayuda a Grecia por parte de la Unión Europea, del Banco Central Europeo. Es decir, eso es la clave, ¿por qué? Porque es un paso trascendente en una crisis, que es la crisis de deuda de Grecia, que no va a tener solución en esto. Han adoptado medidas durísimas desde el punto de vista social y económico y contra esas medidas la Unión Europea le ha liberado fondos para evitar el default inmediato. Este nuevo paquete es muy grande y muestra la profundidad de la crisis. Se ha dado un paso importante, se ha evitado en lo inmediato el default de Grecia. Preveemos que va a haber una dura reacción del pueblo griego y sin duda esta historia de la crisis europea y de Grecia no está acabada.